¿Por qué la evaluación forma parte de la reforma educativa y por qué forma tiene un papel tan clave en la reforma educativa? Y bueno, yo no sé qué fue lo que pensaron los legisladores al poner la denominación al centro de la reforma, pero imaginándonos el papel que puede jugar la evaluación en este proceso de mejoramiento y los aprendizajes de los alumnos, pues un poco lo que nos imaginamos es que efectivamente la evaluación ayuda a ordenar para proceder a la mejora. Tenemos un sistema educativo, lo tenemos todavía, estamos tratando de ordenarlo, pero muy desordenado. Y entonces, bueno, cuando el sistema educativo es muy desordenado, un sistema docente muy desordenado, donde había muchísimos docentes y comandamientos que no eran definitivos, había una enorme cantidad de tipos de clases diferentes, una gran incertidumbre por las maneras en que se entraba la docencia, por maneras como se promovía uno al interior de la docencia, etc. Entonces, bueno, la evaluación lo que permite es clasificar y poner orden en una realidad de esta naturaleza. También porque la evaluación permite ir generando a partir de los resultados de la evaluación, ir diseñando políticas educativas basadas en la evidencia que da la evaluación y la investigación educativa. Entonces, vamos a definir políticas educativas no por lo que se ocurra al administrador en turno, sino justamente por las evidencias de los problemas y de sus causas que permiten diseñar políticas educativas que los aprenden. Entonces, esto es lo que ahora se dice, se habla en el mundo entero, ¿verdad?, de una política educativa basada en evidencias, es decir, vamos a fundamentar, a razonar por qué diseñamos políticas educativas determinadas en función de las evidencias sobre la problemática educativa y sobre sus causas. Entonces, eso es algo que permite la evaluación. También, la evaluación no se entiende si no hay una planeación, ¿verdad? Entonces, cuando se trabaja en la evaluación, la evaluación misma exige que haya una planeación clara que defina muy claramente el rumbo de hacia dónde, porque finalmente la evaluación lo que hace es preguntarse si eso que se trañó se está cumpliendo. Entonces, la evaluación exige la planeación y la planeación es una manera de meterle racionalidad a los procesos educativos. Y también porque la evaluación permite visiones de mediano y de largo plazo que vayan más allá de las administraciones. Entonces, cuando la evaluación descubre problemas o se dimensiona y descubre sus causas, pues la política educativa que se deriva de esa información tendría que durar lo necesario para poder atacar esas causas. Y eso muchas veces en la educación, los cambios son eventos, pues dura muchísimo más tiempo en la administración política. Entonces, la evaluación lo que permite es tener la conciencia de cuánto debe durar una política educativa que en el caso de la educación, muchas veces, como digo, es mucho más que un periodo político específico. Bueno, una vez que la reforma educativa define que la evaluación es un componente importante de la reforma, pues se le encarga al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y entonces nos preguntamos por qué se crea un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ahora con autonomía. Porque el instituto no es nuevo, no se crea con la reforma educativa. El instituto ya existía, fue de hecho creado en el año 2002 y durante esos 10 años de existencia de 2002 a 2012 más o menos, ahí el instituto se dedicó a la construcción de indicadores sobre el Sistema Educativo Nacional y a la evaluación de aprendizaje de los alumnos a través de una prueba que se llamó la prueba, la escalera. Perdón. Que fue una prueba que se desarrolló y se trabajó con una muy alta calidad técnica. A lo largo de estos 10 años, el Instituto Nacional había logrado pues una enorme credibilidad en el nivel nacional e incluso se había posicionado a nivel internacional. De hecho, había trabajado también estos primeros 10 años en su existencia que ya se había convertido en un organismo desconcentrado, ya no era un organismo descentralizado, poco antes de que viniera la reforma educativa. Entonces, seguramente se pensó en ese momento que se necesitaba una nueva voz en el escenario de la educación, porque las voces que había en el escenario de la educación eran la voz del gobierno, del ejecutivo, la voz del sindicato, sobre todo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una voz todavía débil y todavía sectorial en la sociedad civil organizada, o sea, todo el mundo muy concentrado en ciertos sectores de la población. Y entonces se dijo, pero es que se necesita una nueva voz, una voz que más bien se distinga por la solidez técnica de lo que dice, porque tenga un aporte técnico que dar al proceso de definición de las políticas educativas. Y entonces se pensó que eso podía ser el instituto, que no existía y que justamente lo que tenía era esta solidez técnica reconocida ya socialmente. Y bueno, también se consideró el instituto, no tenía compromisos políticos, no estaba ligada a ningún tipo de administración, no dependía directamente de una administración, entonces se dijo, bueno, ¿por qué no le damos al instituto la autonomía? Y fortalecemos estos aspectos de la solidez técnica de su voz, de su independencia respecto al poder ejecutivo y de su posibilidad de trascender los periodos administrativos que todos conocemos. Y en ese sentido, pues efectivamente, tener una independencia del poder ejecutivo. Entonces, probablemente esta fue la razón que llevó a los legisladores a darle la autonomía a una institución que ya existía. Y entonces darle esta independencia respecto al poder ejecutivo. Bueno, nosotros llegamos, el consejo, la junta de gobierno, los consejeros que me acompañan, que somos cinco en total, llegamos en el año 2003, en mayo de 2003, cuando ya el instituto había creado, digamos, todo este prestigio y esta imagen social de una institución con una solidez técnica en lo que tenía que decir. Y entonces, nosotros cuando llegamos dijimos, bueno, queremos darle una nueva visión a la evaluación. Queremos cambiar un poco la visión que existe de la evaluación. Queremos decir con toda claridad que el propósito de la evaluación en este país es mejorar. Ese es el propósito, no hay ningún otro. ¿Y qué es lo que se quiere mejorar? Pues lo que se quiere mejorar es la calidad y la equidad en materia educativa, es decir, de esos problemas que mencioné al principio. Y, desde luego, la distribución de la calidad, de manera que tampoco haya inequidad en materia de calidad de la educación. Entonces, nos parecía que la función más importante de la evaluación era una función de naturaleza formativa, es decir, que sirva para mejorar que sea ese uso que se le den. Nosotros estamos convencidos de que la evaluación por sí sola no mejora la educación. O sea, no por el hecho de hacer muchas evaluaciones, vamos a tener como consecuencia una educación mejora. Eso lo tenemos muy claro, no es así. Para que eso suceda, se requieren mediaciones. Es decir, sí se requiere la evaluación, pero después de que se tiene la información que procede de la evaluación, entonces, tiene que pasar un conjunto de cosas, que son decisiones de política educativa. Como, por ejemplo, la formación de docentes y directivos, ¿no? Como consecuencia de la evaluación, pues, el poder proceder a formar mejor a los docentes y a los directivos. Otra, muy importante, es mejorar las condiciones de trabajo de las escuelas. Entonces, esa es una mediación fundamental, porque no nada más se quiere que los maestros trabajen mejor, sino que sus condiciones de trabajo sean mejores. Y también, la consideración de las condiciones del contexto, porque se sabe que no se trabaja igual cuando el contexto es de pobreza, cuando tenemos problemas de trabajo infantil, cuando tenemos problemas de violencia, que cuando las condiciones están dadas para que el proceso de enseñanza previsual pueda tener lugar. Pero lo que sí pensamos nosotros es que la evaluación tiene la posibilidad de decir cuáles son las mediaciones que se requieren. No solamente decir qué tan mal estamos y de qué tamaño es nuestro problema, sino decir, para solucionar ese problema, lo que se necesita hacer es esto y esto y esto. Entonces, la evaluación sí tiene que poder señalar estas mediaciones, y eso, como nosotros consideramos que es parte de nuestra evaluación. Nosotros cuando llegamos también nos dimos cinco principios que orientan la acción evaluadora que hace el Instituto. La primera es esta que ya les mencionaba yo, es el primer principio, el más importante de todos, es que la evaluación es para mejorar. Pero esto es muy importante porque suena como un eslogan, ¿verdad? Y de hecho es nuestro leve, pero de hecho lo que significa es que no se puede hacer ninguna evaluación que no tenga ya diseñado al interior el para qué va a servir. Eso es importante. O sea, no es hacer evaluación para hacer evaluación, sino saber eso para qué me va a servir para mejorar. Entonces, bueno, el asunto de la mejora está integrado en el diseño mismo de la evaluación. Después, el segundo principio es que la evaluación persigue la equidad. Ya mencionábamos estos problemas de inequidad que tenemos en este país tan desigual y como desde mi punto de vista, pues el problema más fuerte que tenemos es justamente la inequidad, porque gracias a ese problema es que la educación está sirviendo un poco como mecanismo igualador en este país, y eso es muy importante. Entonces, la evaluación debe de perseguir la equidad, porque de hecho toda evaluación nos identifica brechas de logro o brechas de alcance de algún indicador específico. Entonces, identifica las brechas y nos las dimensionan. Nos dice qué tan grandes son los niños que sí logran los aprendizajes, los que no logran los aprendizajes, los maestros que sí logran tener buenos resultados en la evaluación de permanencia, los que no logran, nos identifica que hay brechas ahí, que hay distancias. Y nos identifica las causas de esas brechas también. No la evaluación por sí misma, pero sí la investigación evaluativa que tiene que acompañar toda evaluación. Esa nos permite explicar por qué existen esos problemas. Entonces, de ahí el mejoramiento tiene que venir por el grado de decir cómo reducir esas brechas, de manera que tengamos un sistema de cariño más educativo. Tercero es que la evaluación es justa, y aquí por justicia estamos entendiendo algo fundamentalmente técnico, es decir, que es técnicamente sólida la evaluación, porque cuando la evaluación es técnicamente sólida, entonces tenemos la certeza de que lo que descubrimos como resultado de las evaluaciones es válido, es decir, tiene relación con la realidad. Y entonces, digamos que las conclusiones que sacamos de ahí, o las consecuencias que se derivan de esa evaluación, pues son justas, porque realmente están reflejando una realidad específica. Entonces, que la evaluación es justa, entonces tenemos que ser una institución técnicamente no sólida. El cuarto es que la evaluación reconoce la diversidad y la atiende, porque hay una tendencia, bueno, este país es muy diverso, ya lo dije, y hay una tendencia muy natural de las evaluaciones de simplificar artificialmente realidades, y de decir que las cosas son iguales cuando no lo son. Entonces, bueno, aquí estamos partiendo de esta necesidad de reconocer esta diversidad, y de poderla atender. Y por último, el principio de que la evaluación se construye con la participación de la sociedad, y específicamente con la participación del magisterio. De hecho, aunque no se ve, yo sí que les puedo asegurar que la evaluación, tanto para el ingreso, como para la permanencia de los docentes en el servicio, se ha diseñado tomando en cuenta consultas con docentes, que algunas las hemos hecho virtuales y otras a través de grupos focales, de manera que tengamos la certeza que no nos estamos alejando de lo que ellos están considerando como lo que es un buen docente, y cómo se debe de evaluar eso que es un buen docente. Entonces, la participación es absolutamente fundamental. ¿Qué se evalúa? Y bueno, aquí hay que recurrir a la ley que nos crea como organismo autónomo para decirles que el mandato que tenemos es evaluar el sistema educativo nacional. Y eso quiere decir hacer muchísimo más que evaluar los docentes. Hay que evaluar alumnos. Y de hecho, pues acabamos de pasar por la prueba Planea, que es la que sustituye tanto a Enlace como a Scale, que era la prueba anterior que tenía el instituto. Y la idea es poder evaluar a los alumnos otra vez para mejorar. Porque los resultados, esas evaluaciones que se aplicaron a todas las escuelas del país, de educación de sexto grado de primaria y de tercer grado de secundaria, poderle decir a esas escuelas cómo está logrando agresar a los alumnos, qué problemas tienen, cuáles son las brechas entre los que logran buenos resultados y los que no, para que la escuela pueda considerar en sus procesos de mejora cómo atender esos problemas. Ese es el propósito de evaluación de alumnos. También el desempeño de los docentes y de los directivos escolares. Bueno, esto es lo que está mandatado por el Servicio Profesional Docente. Como ustedes saben, el Servicio Profesional Docente basa su ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia dentro del sistema en evaluaciones, que norma el instituto, no las hace, no las aplica, pero sí las norma. Entonces, bueno, pues ahí tenemos todo un ámbito de trabajo sumamente importante, vinculado con el Servicio Profesional Docente, pero también hay investigaciones que no están vinculadas con el Servicio Profesional Docente que el propio instituto realiza por su cuenta sobre docentes y diéticos. También tiene que evaluar el funcionamiento de los sistemas, perdón, de las instituciones educativas, es decir, de las escuelas fundamentalmente. Entonces, tenemos todo un área de trabajo en el instituto que evalúa escuelas. Y esto es importante porque estamos evaluando la gestión escolar que van a intentar. también debemos evaluar programas educativos, programas como el currículum, como los materiales educativos, como el texto, como programas especiales, como el PEC, o los programas compensatorios. La ley dice que tenemos que tener especialistas en programas que atienden a la población vulnerable, y entonces estamos haciendo una evaluación del programa educativo que atiende a jornaleros, a los migrantes, por ejemplo, pero bueno, estos programas educativos que ustedes saben que son muchísimos, el programa de escuelas de tiempo completo, el programa de escuelas seguras, todos estos programas tendrían que ser objeto de evaluación también. Y también, y esto es lo interesante, las políticas educativas, también las políticas educativas a la ruta. Por ejemplo, la política de financiamiento, ya les decía yo, cómo estamos gastando mal, porque estamos distribuyendo mal el gasto en la educación. Entonces, una de las políticas que se esté evaluando es justamente la de equidad en el financiamiento de la familia. Pero también podemos decir que hay que evaluar la política de formación y actualización docente, la política de producción educativa, la política de educación intercultural. Son ejemplos de políticas que el instituto tendría que evaluar en algún momento de su historia. ¿Quién evalúa? Bueno, aquí es muy importante tomar en cuenta que no es solamente el instituto el que evalúa, también las autoridades educativas evalúan, la federal y las estatales, ¿sí? Y el propio INE, y estas instancias que evalúan constituyen lo que se llama el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que es coordinado por el INE, por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y como hay otros actores que evalúan, pues la pregunta es, ¿quién evalúa qué? Y aquí es muy interesante porque tenemos muchísima confusión, y se presta, digamos, a confusión la ley, en quién hace qué en materia de evaluación. Y yo les diría que la manera más fácil de entender esta división del trabajo es que las autoridades educativas y otras instancias de evaluación llevan a cabo evaluaciones educativas con consecuencias o requeridos. Ese es el caso de la evaluación docente. No es el INE que hace la evaluación docente. Quien hace la evaluación docente son las autoridades educativas. Entonces, cuando estamos hablando de la evaluación de ingreso, ah, pues es que el INE, bueno, el INE norma esas evaluaciones, validan los instrumentos, las etapas, los métodos, y además supervisa la aplicación. Pero quien diseña la evaluación, quien la aplica, quien la califica, es la autoridad educativa. Entonces, ahí hay una visión de funciones un poco compleja, un poco difícil entenderlo. Pero sí es muy importante que se reconozca que hay una división de funciones. Y por su parte, el INE lleva a cabo evaluaciones e investigaciones evaluativas con base fundamentalmente en muestras, porque yo les dije que hacíamos evaluación de escuelas, porque lo hacemos sobre la nuestra de escuelas, no de todas las escuelas del país. Cuando hacemos evaluaciones sobre docentes, lo hacemos con muestras de docentes, no por todos los docentes del país, como sí lo hacen las autoridades educativas. Y bueno, hacemos este tipo de investigaciones sobre diferentes aspectos del sistema educativo nacional. Y entonces, bueno, ¿dónde recibe la fuerza de este INE autónomo? Bueno, en primer lugar, hay que decir que por ahí el INE es autoridad en materia de evaluación educativa. Por eso ahora que se dio la suspensión de las evaluaciones, a las que todos ustedes están enterados, pues el INE dijo, bueno, pero esas decisiones correspondían a nosotros, porque nosotros somos autoridad en materia de evaluación educativa. Entonces, consideramos que haya invadido la esfera de competencias del instituto, o sea, es público, está con los periodicos, entonces lo digo a toda la calidad. Pero entonces, esa autoridad, de hecho, el INE tiene la facultad de emitir la normatividad, en la ley se llaman lineamientos sobre la evaluación, y estos lineamientos deben de ser obedecidos por la autoridad educativa. La autoridad educativa debe de sujetarse a los lineamientos que el INE, o sea, que el INE, o sea, que el INE. Entonces, aquí también hay un elemento muy importante de fuerza, porque bueno, finalmente nosotros decimos qué se evalúa, cómo se evalúa, aunque no seamos nosotros los que lo estamos evaluando. O sea, nosotros somos parte de nosotros de su evaluación. Pero, desde mi punto de vista, la mayor fuerza de la institución, que tiene que ver con la mejora, con el uso de la evaluación para la mejora, está en esta atribución que tiene el INE, de emitir directrices de política educativa, directrices basadas en la evidencia que emana de las evaluaciones, que realiza el propio INE, o los otros integrantes del Sistema Nacional de Evaluación. Estas son recomendaciones de política educativa, que tienen la fuerza de directrices, porque son recomendaciones que se hacen públicas. O sea, a la autoridad correspondiente públicamente se le dice qué es lo que el INE considera que debe de hacer. Y además, la autoridad educativa tiene que responder públicamente, también frente a toda la sociedad, de qué va a hacer con esa directriz que le mandó el Sistema. Y entonces, bueno, aquí es en donde se establecen las mediaciones de las que yo hablaba hace rato. Si la evaluación por sí sola no mejora, pero la evaluación que tiene la posibilidad de traducir esos resultados de evaluación en directrices de política, pues sí está directamente orientada a la mejora. Yo les tengo que decir que, bueno, el INE autónomo lleva apenas dos años funcionando. Nosotros ya vamos a ir desde mayo del 2013, entonces acabamos de cumplir dos años. Entonces, todavía no hemos emitido ni una sola directriz, porque apenas se están procesando los resultados de las evaluaciones que hemos realizado hasta la fecha. Pero ya hacia octubre de este año empezarán a salir las primeras. Las primeras directrices probablemente tengan que ver con la formación inicial de docentes en el país, porque tenemos evidencias de la primera evaluación de ingreso, de un abuso de ingreso, que fue en julio del año pasado. Entonces, por ahí es por donde la evaluación tiene resultados esperados en la mejora de la educación. Y ahí está la mayor fuerza de esta institución. Entonces, ahí es donde está esta nueva voz, que yo les decía, la voz técnicamente solida, y ahora no es nada más el tipo el que decide qué hacer, sino que hay otro instituto que le dice públicamente, fuertemente, tú lo que tienes que hacer es esto y esto. Entonces, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer con este, obedeciendo a este principio de atender a la diversidad, hicimos una consulta con pueblos indígenas acerca de la evaluación educativa, para lo cual tuvimos que preguntarles también sobre la educación que recibían. Entonces, les preguntamos tres cosas a pueblos y comunidades indígenas. Les preguntamos, ¿qué piensas de la educación que recibes? ¿Cómo te gustaría que fuera esa educación que recibes? ¿Y cómo crees que se debería revaluar eso por lo que hicieras que fuera la educación? Esas fueron las tres preguntas. Ahora estamos preparando un paquete de directrices de política de educación indígena, como consecuencia de esa consulta que fue una evaluación de la realidad de la educación indígena a nivel nacional. Entonces, desde esta perspectiva más evaluativa e investigativa, hay un conjunto de recomendaciones para mejorar la toma de decisiones en materia de educación. Y eso esperamos que sea como el derrotero de todas las evaluaciones en las que participa el instituto u otras instancias que forman parte del Sistema Nacional de Evaluación. Nosotros decimos que la evaluación que se está haciendo ahora es diferente a la que se hacía antes, y de hecho decimos que es una nueva evaluación, porque la que se había realizado en México antes, o había tenido como finalidad casi siempre la rendición de cuentas, o la premiación de maestros, al cual es fundamentalmente la carrera magisterial, y los bonos o los estímulos que se daban como consecuencia de los resultados en la prueba de enlace. Pero esta evaluación se utilizó muy poco para el mejor, o sea, de hecho se hacía la evaluación y se premiaba y se daría cuenta, si sabíamos cómo estábamos en materia de educación, en materia de aprendizaje, pero no hacíamos nada con esa información para mejorar, además acumulábamos la información. Y bueno, también esa evaluación había tenido como consecuencia uniformar los contenidos educativos, que es algo que a nosotros nos parece que debe cambiar, los contenidos educativos tienen que diversificarse mucho, que tiene que haber un cuerpo común, desde luego, pero que de ahí tiene que haber mucha libertad, para que en diferentes contextos se trabajen cosas distintas. Entonces, bueno, la prueba enlace, por ejemplo, lo que tuvo como consecuencia es que pues empezó a durar para la prueba, o sea, y eso empezó como a opotenteizar todavía más los contenidos educativos. Entonces, como en las pruebas no venía, pues como en las pruebas de opción múltiple, nunca venía nada sobre escritura, pues entonces ya los maestros empezaron a descuidar el área de escritura, por ejemplo, ¿no? Y ya no le pedían tanto a los alumnos que escribieran cuestiones creativas. Entonces, bueno, esto era una cosa sumamente mucho grande. Entonces, este, pues como mal uso de la evaluación que se había hecho en el pasado, porque no se demostró nunca que la evaluación se fue para mejorar, generó pues este temor y este rechazo a la evaluación. No es la única causa del temor y del rechazo, pero es una causa importante, tenemos una mala experiencia histórica en la manera como hemos manejado nuestras propias evaluaciones. Y ahora yo quisiera platicarles un poco de la evaluación del desempeño docente, porque yo sé que es un respeto. ¡Gracias!